En esta me voy pa' arriba, si llego a mi posición Si me cayeron encima, fue por culpa de un soplón Y me ven, transitando en las calles Ya ven, sigo libre, sacudas el rey El viejo me responde bien Para ser, hombre, palabra debes tener Se los digo de frente, también parecen viejas dos que tres Se ha atorado la carreta, puro pa' adelante voy Sigo firme y no hay reversa Ya se y pegue otro con rom, tengo fe Que las cosas me salgan muy bien Por lo pronto no hay mucho que hacer El tiempo, el tiempo trae con Ken Y esos Ken, les di mano y jalaron el pie No se olviden nunca quién es Quien aquí toparon con pared Y aquí seguimos, al pie del cañón Su amigo de siempre, Gerardo Mercado Cuando toca es porque toca Y un descanso se antojó A la playa en una troca Pegado en el Razer Boy Ya lo ven, le hemos citado para tener Se disfruta lo que traba Que no nos llega solo el papel Si no creen Ahí está el compadre conmigo al cien De Tamazula y Vale Por tres, dos, tres hazañas de nivel Si fui criado entre las piedras Esa escuela yo agarré Aconsejo a mis cachorros Para que vayan con bien yo el ángel En el cielo a diario pienso en él Hay heridas que aún duelen también Y hoy por mis viejos sigo en pie Ya saben, por mi familia el pecho pondré El sol sale para mí también Y aquí cambiando seguiré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!